En el piano, en el pianista. Buenas tardes, mi nombre es Ray Gertano y esto es The Rainbow Battle Project, salsa y mucho más. Y esta tarde, para gozar, me voy a presentar a otro que se le da el público, nuestro director musical, que nos asombró al señor Roberto Pum. Un aplauso para los puestos, por favor. En el jardín, en el escuela, en el centro, a mí, en el centro. En el bajo, un muchacho de plazo, no hay, en el centro. En el cielo, el instrumento de la ley, en el centro, a mí, en el centro. En la tu parada, mi mara, mi grupo y suyo, no hay, en el centro. En el principal, el instrumento de la ley, en el centro. ¡El instrumento de la ley, en el centro. En la tu parada, mi mano, mi amigo, Lucina Minera. Y en la voz ante voca. El hijo adoptivo de la isla del encanto. El señor, Ray Banyola. ¡Ale al centro! Mi nombre, el rey delgado, el veinticinco, los rey de los aguacres. ¡Y bien, el rey del polonero de los aguacres! ¡Un aplauso para mi gente! ¡Nicroncombe, muchachito! ¡Hala! ¡Hala por aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!